Música 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 Ya cociéndolo ya están elaborados Si como se llama usted acá Un chuy Estos se llaman Son gorditas De cintas de gordo De cintas de gordo De arriba del maíz ¿A qué hora se empieza a revisarlo? No pues ya Muy temprano A las dos de la mañana Y estos hornos de que Están fabricados? El horno está fabricado de ladrillo Y bar Y ladrillo Que son Que es lo que traen adentro las gorditas Esto es lo que Este Que Estas son de prensado Prensado Si ya no prensado Nomás Están Precocidas Si Están precocias Hay que voltearlas Esta ya está Esta ya salió Ya la volteamos Pero esta Es de Esta que está acá es de picadillo Y pulitos Prensado Primero las precoces de un lado Y luego ya los voltea y los mete para que se acaban de coser por un lado por abajo Si Cuanto tiempo tiene usted aquí en extremos Pues ya tengo siete años Siete años Si Tengo siete años Cuanto tiempo dura en coserse una gordita Una gordita Bueno toda la cartera dura Máximo media hora ¿Media hora? Según está caliente el horno Está muy caliente En 25 minutos la saca Muy bien Más que como ve ahorita la estamos volteando La estamos volteando para que Meternas otra vez Para que se cojan del otro lado Si Se cojan del otro lado Si Si Y ya entonces ya se pueden despertar al público ¿Cuál es el costo de las gorditas? Ahorita nosotros estamos dando a 14 pesos cada pieza Y a 15 pesos los de picadillo porque esta un poquito mas caro ese Muy bien Si Tenemos frijolitos Chili con queso Chori queso Tiene muchos años esta tradición de las gorditas de texas Si yo desde que estaba niño mi normal le enseñó Desde que estaba a los ocho o nueve años ya Ya le ayudaba iba a ir a cociarlas Y vamos a tener una bandera Esa era mas dificil Ya están cocidas de arriba Ajá Y entonces ya le tapamos aquí para que Para que Para que en un ratito se acabe Es como un microondas Si Nomás que este se calienta a 360 grados Si No, ¿Cuál es la ubicación de aquí señor? ¿Donde? La ubicación La ubicación de aquí es este Ah la dirección Si la dirección Pues no tiene numero pero es este carretera Tacobaya San Pedro de las Colonia Si Carretera Tacobaya Este Municipio de San Pedro de las Colonia Que se hagan laoria ... Que se conoce ¿Atención A la espalda ... ¿Cuáles son las ensas? Entonces